En el minuto 7, la primera para Bahía, una buena combinación muy rápida por el centro, la aparición de Manuel Biancucci y es extraordinaria la reacción de Salomón Livman. Para girarse cuán largo es y evitar el primer gol del partido. Pero jugó mejor la César Vallejo a partir de entonces y tuvo un par de ocasiones claras. Acá, incómodo, nunca le quedó para rematar ni a Chávez ni a Quintero después de que le aguantaba Pando. Y Pando otra vez, el taco de Chávez, aguanta, gana y mantiene su posición para volver a habilitar al 7, que no logra definir bien ante él a Chique. Rápido, muy rápido de lomba. Pero en los 56 vamos a destacar esta. El remate de Leo Gago, la figura del partido, que se va desviado. Minuto 62. Y otra chance para el local. Se encuentra con la pelota debajo del arco, Fael. Se había quedado dormido el equipo en el sector derecho después del tiro libre. Pero la expulsión de Ciucci me parece que estuvo correcto, amarilla. Aunque no lo toca, es muy imprudente cómo va. Y acá es en la jugada siguiente donde llega el 1 a 0. La pelota al área. Y nadie lo marca, Titi. Yo creo que Ciucci era quien tenía que seguirlo, porque es muy curioso que un marcador central, el ABC de los que van a ir a buscar la pelota, no tenga ningún tipo de jugador que lo estorbe. Con uno menos, esta fue la más clara. Chávez, que hizo gran slalom en el área y no pudo definir. Y en los 75, otra más. Y el que remata es Leo Gago, el zurdo que encontró bien ubicado a Lisman. Minuto 79. Recién había ingresado a la cancha. Es Marcos Aurelio el que tiene la chance. Otro de los que había entrado. Y William Barbio se encuentra con ese rebote en la primera pelota que tocó para conseguir un resultado mucho más importante. Yo no diría abultado, pero sí bastante decisivo, porque no recibió goles en contra. Y podrá especular con esto cuando visite Trujillo. Anotando un solo gol, obliga a la César Vallejo a marcar 4 en la revancha. Gracias por ver el video.